Como ya hablamos, también tenemos muy buenos vinos, mediceros, campeones a nivel nacional, muy buenos piscos, subcampeones, en lo que va a ser, subcampeones a nivel mundial. Esta hermosa tierra, pues, más conocida como Jardín del Sur, la Avelí Jardín del Sur, les da una cordial bienvenida a todas y cada una de las autoridades que hoy nos están visitando, a todas y cada una de las delegaciones que hoy se juntan aquí con nosotros para festejar este 80 aniversario de creación política de nuestra provincia. Digo cuatro años más porque hemos tenido cuatro años de gestión y estamos empezando estos cuatro años más teniendo grandes retos encima, teniendo grandes compromisos encima. Hemos tenido cuatro años que han sido considerados por la presidencia del Consejo de Ministros, el año 2013, entre las 20 mejores gestiones del país, que en ese entonces contábamos con un canon minero al año cerca de un millón de soles, que ya en el 2013 ya nos fueron reduciendo, reduciendo el presupuesto, el 2014 ya nos ha reducido mucho más, al igual que a todas las provincias y distritos de todo el país. Hoy, este año, esta gestión, ahora empezamos y estamos recibiendo ahora un canon menos de medio millón de soles al año, pero con el reto de poder hacer más que hace cuatro años atrás. para trabajar de la mano, para trabajar de la mano, para que haremos sido elegidos, para trabajar con nuestro pueblo, para satisfacer esas necesidades que necesita nuestro pueblo, para poder darle solución a las problemáticas de nuestros distritos y para poder lograr ese resultado óptimo, para poder estar logrando esas obras que necesitan nuestros pueblos, nuestros distritos, tenemos que trabajar unidos. Los intereses de nuestros pueblos, los intereses de nuestros distritos, no amerita que tengamos esos intereses personales, sino un interés común de sacar adelante a todos y cada uno de los 13 distritos que compone nuestra provincia, aquí, a todos y cada uno de los 52 pueblos, entre anexos, centros poblados, que compone nuestra provincia. Muestre su medalla.